Hola, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a empacar para un crucero de 14 noches. Yo voy a intentar de poner aquí mi ropa y la de mi esposo. Y obviamente voy a llevar un carry-on aparte para mis cosas de trabajo, como son mis cámaras, mis computadoras y todas esas cosas. Así que vamos a ver cómo nos van. Quédense hasta el final para que vean a ver si lo logré. Lo primero que les voy a decir es que esta línea de barco, que es el MSI, un barco italiano, tiene cuatro noches temáticas. Que entonces, como yo me voy 14 noches y ese crucero se divide en dos, más adelante en mis próximos videos les voy a estar informando de qué se trata y cómo es que funciona esto de que se divide en dos. No se preocupen. Serían dos noches de gala, que es la tradición a la que acostumbran en todos los cruceros. Ellos tienen una que se llama White Party. Tienen otra que es un party de los 60 y de los 70 y también otra de una noche italiana. ¿Qué quiere decir esto? Pues que entonces ya tenemos ahí ocho mudas de ropa que más o menos sabemos qué es lo que vamos a llevar. Esto no quiere decir que usted tenga que ir de blanco o que tenga que ir con los colores de la bandera de Italia o que tenga que ir con un traje de lentejuela. Eso no quiere decir eso. Quiere decir que esas noches están ahí y si usted quiere, pues por lo menos compra vestimenta de acuerdo a esas noches. Para mí se me hace mucho más fácil porque yo sé que llevo dos trajes blancos, llevo dos trajes de noche de gala. Tengo trajes ahí de flores o por lo menos de colores así de los 60 y de los 70. Y la noche italiana, pues tengo uno que es más a la par con noche italiana y el otro no, así que eso no importa. Y trato de llevar ropa que sea livianita. O sea, lo más que yo llevo son trajes. Creo que llevo un pantalón y una camisa. Todo lo demás son trajes. Entonces, eso es, si usted quiere y decide, como yo, que a mí me gusta ir a las cenas en las noches, pues me voy así con ese tipo de vestimenta. Pero también está el buffet donde usted puede ir en ropa casual, no tiene que ir muy guau. Eso sí, no lo permite entrar en traje de baño. En corto sí. Mi esposo lleva corto. Después yo les voy a dar detalles de cómo es que le hacemos en el equipaje de él. Pero nada, mientras tanto, vamos a ir acomodando lo que yo llevo. Miren, esta es ropa de las islas que vamos a estar visitando. Aquí yo llevo trajecitos que me he comprado. Vamos a ir a Bahama, pues yo me había comprado un trajecito de Bahama. Me había ido a Jamaica. Vamos a ir para Jamaica. Me había comprado un trajecito de Jamaica. Llevo otros, mira, trajecitos así, livianitos y simples. Los vamos a poner aquí. ¿Ves? Esto es para las islas. Esto me sirve a mí hasta, son unos mameluquitos. Me sirve hasta si quiero ir a playas en una de las islas, con ponerme el traje de baño debajo. No tengo ningún problema. ¿Ves? Casi todo lo que llevo es súper livianito. Esto es la ropa que es de playa. Aquí tengo los trajes de baño. Traje de baño llevo bastante. Aunque yo llevo líquido de lavar ropa para lavarlos y repetirlos porque son 14 noches. Lo que llevo son como cuatro trajes de baño. Así que con eso no hay problema. Vamos a seguir por aquí. Los tengo en bolsitas bien separaditos y organizados. Organizados, aquí mi ropa, la que es de por las noches, yo la dividí entre las que tengo que planchar y las que no tengo que planchar. Ahí les voy a decir que ellos, al usted hacer el check-in online, ellos dan ofertas donde usted puede obtener excursiones, servicios de Londres, de spa, más económico, con un descuento. Mi esposo cogió el servicio de Londres, que fueron 20 piezas por 52 dólares. Así que él tiene sus 10 piezas que va para el Londres y yo tengo las mías. Voy a colocar la que es que no se va a planchar al final. Porque lo primero que hacemos cuando llegamos allí es darle la ropa de planchar a la persona que va a estar atendiendo los cuartos. Y ya entonces arriba pongo la que voy a planchar. La que no voy a planchar, no se crean que es que voy a ir toda estrujada. Miren, yo tengo aquí un spray que dice Magic y es mágico porque entonces usted lo puede hacer tanto antes de ponerse la vestimenta. Le echa el spray, lo sacude así como que lo plancha, lo pone en un ganchito por la mañana y ya por la noche eso está, mire, estiradito. No queda a la perfección, ¿verdad? Como una plancha o un laundry, pero resuelve. Y allí de verdad que nadie está pendiente, que si estás estrujado o no estás estrujado, la gente de verdad que no está pendiente de nada de eso. Ve, esto está estrujado, pero como es de flores, disimula como si no estuviera estrujado. Así que nada, tengo ropa aquí que es la primera que me voy a poner, es la que cuando usted va, va con su peso normal. Ya después de dos o tres días que usted empiece a comer, a comer postre, eso ya usted sabe que el cuerpo va a cambiar y entonces yo dejo los trajecitos, suertecitos y eso ya para lo último. Para que tengan ese tip, este, si en algún momento van de crucero o ya han ido y no se les había ocurrido. Mira, este es uno de mis trajes de noche. Mira, esto es sencillito, esto no es nada guau. Es largo, azul pavo. Mira, es mayor o que ni necesita plancharse por el tipo de tela que es. Yo no soy de las que, aunque vaya a planchar la ropa, de las que organizo en rollito, no sé, como que pienso que me ocupa más espacio, pero esto es, ve, una de las noches italianas. Esto fue lo que saqué. Algo sencillo, mira, esto no ocupa ni espacio. Y esto no es que tenga los colores exactos de Italia, pero disimula algo. Y este es el único pantalón que llevo y miren qué finito es. Esto es súper, súper finito. Eso no ocupa nada de espacio. Esa es mi mayor recomendación, es que busquen ropa que no ocupe casi espacio. Esto con esta camisa que también está estrujada, pero miren, con el spray y como es de flores, disimula bastante. Y este mameluco, que esto sí, esto se va a planchar. Miren, esta es mi ropa y todavía queda espacio y todavía me queda esa parte porque obviamente voy a llevar un backpack. Y como les dije, el carry on. Bueno, vamos ahora a entrar la de mi esposo. Con la de mi esposo lo que hacemos es que él no va a llevar 14 pantalones, 14 camisas, sí. Porque, pues, por el sudor y eso. Y no vamos a estar mandando a Londres a estar gastando dinero. Pero él lleva pantalones que va a repetir camisas con ciertos pantalones. Por ejemplo, pues tiene un pantalón azul. Pues tiene como tres camisas que se puede poner con ese pantalón azul. Así que también tienen ese detalle. Así es como hacemos con mi esposo. Lo que hacemos es que nada, escogemos camisas y le tiramos fotos a las combinaciones. Porque a él se le olvidan después. ¿Con qué va esto? Y yo, pues, también como que a veces como lleva muchas camisas azules, pues yo digo, ah, pues esto pega con azul, pega con crema, pues se me olvida. Y yo digo, tírale fotos a las combinaciones que hacemos. Y entonces ya ahí, pues, es más fácil. Así que nada, vamos a empezar con lo de él. Yo voy a poner aquí lo que es de planchar de él, que lo tengo separado también. Mira, él lleva un gabancito. Esto es lo más que ocupa espacio aquí como tal. Pero como esto, mira, va a plancharse, pues no importa. Lo metemos ahí, apretujado. Mi esposo para el white party, mira, en uno de los días sí va de blanco. Pero en el otro, pues nada, se pone un pantalón cremita con una camisa clarita. La primera vez que yo fui a un crucedero de MSI, que no sabía, no tenía ni idea, yo fui de negro. Y yo veía a todo el mundo vestido de blanco y yo, pero ¿y qué es esto? Y es que era el white party porque no habíamos leído nada en internet sobre eso. Pero nada, yo me disfruté el party igualito como si hubiese estado vestida de blanco. Así que con eso no hay problema. Ya terminé de empacar este lado. Yo entiendo que caben más cosas, pero lo voy a dejar así por el momento. Porque yo me tengo que llevar mi almohada. Eso no es esta de acá. Eso no es negociable. Esta almohada tiene que caber ahí sí o sí. Así que vamos a empezar por este lado. En este lado yo compré estos bultitos, que esto todavía caben más cosas, pero lo voy a dejar así. Aquí yo llevo todo lo que es mi ropa interior, vatos de dormir, medias, hasta una bufanda por si hace frío, porque en el teatro hace frío. Y yo soy friolenta, así que voy a llevar esto aquí. Aquí tengo mis maquillajes organizaditos. Aquí tengo todo lo que es shampoo, desodorante, jabón. Tengo el spray de planchar, que es que yo compro como tres. Productos de pelo, todas esas cosas. Así que vamos, miren, aquí. Entonces ahora voy a ver si me cabe todo lo que me faltaba de mi esposo. Espérate que se me salió esto aquí. Yo los pongo así, miren, estiraditos. Estiraditos por aquí, miren. Y ahora voy a treparme por aquí, para coger los trajes de baño de él. Otros trajes de baño de él, miren. Cabe aquí. Y cabe aquí. Bueno, ya terminé aquí de poner lo que faltaba de ropa de mi esposo. Y miren, aquí yo voy a poner mis gorritas, porque el sol. Y los voy a poner encima aquí de los productos para protegerlos. Aquí yo tengo un poquito más de maquillaje. Lo voy a poner ahí. Y miren, yo tengo estas bolsitas. Que vinieron con el set donde puse la ropa interior. Y también tengo aquí otro. Yo no creo ni que las vaya a utilizar todas. Pero esto es para los productos de dentales. Para productos de la cara. Y ya yo tengo un bulto preparado. Mi backpack donde yo también eché ahí mi ropita de playa como tal. Más ropa de playa, porque aquí eché unas cuantas pantalones cortos. Porque nosotros nos tenemos que mover hacia Miami. Tenemos que quedarnos en un hotel. Y entonces pues ya en ese backpack puse la ropa con la que me voy a llegar al crucero. Mis zapatos, no les había dicho. Toda esa ropa que yo llevo. Yo solamente voy a llevar un par de zapatos que me combinan con toda mi ropa. Es un color de zapato neutral. Les voy a mostrar. Miren, este es el bulto. Este es el de viaje. Que ustedes ven por ahí en TikTok en todos lados. Pues yo lo compré en Amazon también. Y miren. Llevo aquí. Me voy con unos tenis que son los que me voy a poner todo el tiempo. Si voy a una isla y no voy a ir a playa. Y entonces aquí. Miren mis zapatos. Un color como mostacita neutral. Y me pega con todo. Ya yo verifique con todo lo que me pegaba. Y aquí también metí unas chancletas de playa. Que son las que voy a llevar. Así que nada. Y aquí esto tiene dos o tres compartimientos. Y todavía aquí yo puedo poner los cables de teléfono. Así que mira. Todavía aquí yo tengo espacio. Tengo que poner mi bulto de playa. Porque aunque allí te dan toallas. No tienes que llevar ni nada. Pero siempre me gusta. Porque ahí nosotros llevamos los cargadores portátiles. El cable de teléfono. Metemos las toallas ahí. Y nos las llevamos aquí de lo más cómodo. Así que yo prefiero llevarme mi bultito de playa. También tengo lo del teléfono. Para las piscinas. Que no se moje. Así que el bultito de playa también tiene que ir. Y todavía tengo este espacio. Que me caben cosas como un water pick portátil. En los bolsillos. Aquí yo voy a poner lo que les había dicho de la cara y eso. Entonces ya aquí yo creo que podemos cerrar esta parte de la maleta. Vamos a ver si cierra. Porque espera. Déjame cambiar esto para acá. Porque está como muy pinchado aquí. Y si no lo sacamos. Mira. Y esto de verdad es que cupo perfecto. También tengo esta otra cosa. Que esta sí la puedo poner aquí también. Mira. Ya ven que compro en chain. Esto es. Ellos no permiten llevar plancha. Y ellos tienen blower. Blower puedes llevar. Pero yo uso el de ellos. Y me llevo un cepillo. Pero miren. Esto es para hacerte los rizitos en el pelo. Y es separado. Yo no sé si por ser separado. Ellos no se han dado cuenta. Pero ya yo he ido en varios cruceros con esa línea de barco. Y me lo han dejado pasar. Pero se supone que nada de estas cosas usted lleve. Pero yo soy cuidadosa. ¿Sabes? Entonces. Pues nada. Yo me voy a llevar esto. Y lo puedo poner aquí en esta. Lo puedo poner. Yo creo que lo voy a poner solito. Sin la bolsa. Porque con la bolsa me ocupa más espacio. Así que mira. Yo lo puedo poner ahí. También. Y ya me ocupo esto. Ahora vamos a ver. Porque me falta la ropa de interior de mi esposo. Pero él tiene un backpack también. Y yo creo que también puede caber en el carry-on. Yo pensaba que tenía que llevar dos maletas. Una para mí. Mira esto. Esto va aquí. Una para mí. Y una para. Para mi esposo. Así que nos economizamos. Tener que estar cargando tanto. Y. Esto es lo más importante. Vamos a ver. Que es lo único que me falta aquí. Mi esposo va a llevar unas chancletas. Que son las que lleva puestas. Unos zapatos. Él lleva más zapatos que yo. Para que vean. Unos zapatos para la cena de gala. Y otros zapatos que son pues para los otros días que no son cenas de gala. Y para las islas que no vamos a ir a playa. Porque él también lleva unas chancletas de playa. Para que ustedes vean. Mírales. Hombre. Y lleva más cosas que yo. Bueno. Vamos a ver si esto. Cierra. Y ver cuánto pesa. Porque. Yo quiero llevarme todo en esta maleta. Y llevar los menos equipajes posibles. Pero. La línea de crucero tiene su reglamento. Y es que cada maleta. Puedes llevar hasta dos maletas por persona. Pero cada maleta no puede exceder 50 libras. Pero por lo menos miren. Aquí cerró todo. Vamos a pesar la maleta. Porque si hay que sacarle. Equipaje. Pues entonces. La única opción que tengo es llevarme. Otro carrion más pequeño. Como quiera. No me quiero llevar dos maletas. Y entonces así vamos a saber. Aquí Ricardo va a pesar. Vamos a ver si cumple con los requisitos. Dice 56. Casi 57. No vamos a tener que quitarle. Mira por 7 libras. Bueno. Lamentablemente. Vamos a tener que sacarle algunas cosas. Mi almohada no es negociable. Estaba aquí. Pero entonces mira. Voy a sacar. Todos estos pantalones de Ricardo. Que ya nada más aquí. Yo creo que. Que hay como 5 libras. Y estos trajes de bañitos. Dos trajes de bañitos míos. Y mi almohada vuelve para atrás. Vamos a cerrar aquí la maleta. Vamos a echarlo aquí un poquito. Entonces les voy a enseñar el carrion que vamos a llevar. Este es el otro. Miren este pequeñito. Y miren. Tengo este otro. Que me gusta porque tiene muchos bolsillitos al frente. Y ahí pues yo relleno con cositas de esas que de última hora. Jabón de la cara. Cepillo de peinarme. Porque el otro era el del blower. Tengo aquí también esponjitas, jabones, crema de mano. Así que nada. Nos fuimos con una maleta. Dos carrion. Y dos backpack para 14 de noche. Yo creo que está fantástico. No tuve que llevar dos maletas grandes. Así que espero que hayas disfrutado de este video. Que hayas cogido estos tips. Estoy oficiada porque la maleta pesa. Si no hubiese sido porque la línea te restringe la cantidad, el peso. Yo hubiera logrado mi meta como tal de empacar toda mi ropa. Y la de Ricardo en esta maleta. Un carrion y dos backpack. Así que si te gustó este video. Regálame un like. Suscríbete al canal. Y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. De los próximos videos que estaré realizando. De este crucero de 14 noches por el Caribe. Hasta la próxima.